Para mi es una sorpresa que seas tú la que me interesa Poca luz, nunca me iba a imaginar que de tan tranquila me salieras Mala, mala en el sentido que me encanta Tienes mucho de lo que a mí me hace falta Nunca me iba a imaginar que de tan tranquila me salieras Mala, mala en el sentido que me encanta Tienes mucho de lo que a mí me hace falta Nunca me iba a imaginar que de tan tranquila me salieras Me bastaron solo unos minutos Para darme cuenta que no era orgullo Esos deseos no se dejan guardados Por lo que veo lo mantienes callado Porque sabes que todos quieren tenerte Pero no cualquiera puede conocerte Y estás inquieta Cuando te hace y nadie se da cuenta Que de tan tranquila me salieras Mala, mala en el sentido que me encanta Tienes mucho de lo que a mí me hace falta Nunca me iba a imaginar que de tan tranquila me salieras Mala, mala en el sentido que me encanta Tienes mucho de lo que a mí me hace falta Nunca me iba a imaginar que de tan tranquila me salieras Mala, mala en el sentido que me encanta Tienes la actitud y no hay ninguna como usted Por eso esta noche sin dudarlo te invité Vamos a ver qué decides O haré que no me olvides Muéstranos si tú eres tan mala De las curvas de tus caderas Para mí no existen fronteras He llegado a muchos cercos Pero no soy de anclar en cualquiera Para mí es una sorpresa que seas tú La que me interesa Poca luz Nunca me iba a imaginar que de tan tranquila me salieras Mala, mala en el sentido que me encanta Tienes mucho de lo que a mí me hace falta Nunca me iba a imaginar que de tan tranquila me salieras Mala, mala en el sentido que me encanta Tienes mucho de lo que a mí me hace falta Nunca me iba a imaginar que de tan tranquila me salieras mala Colombia y Puerto Rico, un solo corazón Mala, me lo dice tu mirada y tu cara Bala en el sentido que me encanta Tienes lo que a mí me gusta, todo lo que me hace falta Bala, tu pelo, tu boca, tu cuerpo, tu espalda Bala en el sentido que me encanta Y ese lunar que se asoma arribita de tu falda Bala, en las culpas de tus caderas Bala en el sentido que me encanta He llegado a muchos suertos, pero no he hecho en cualquiera Yo soy rey con el líder Con el resto, Víctor Manuel Hey, hey Hey, hey, Ludo Díselo, rolo Chespón, chespón, chespón Bala, pero así me gusta, pero así me encanta Con tu carita de santa Bala, pero así me gusta, pero así me encanta Me provoca los sentidos y mi cuerpo no se aguanta Bala, pero así me gusta, pero así me encanta Y la tentación estanca Bala, pero así me gusta, pero así me encanta Nunca me iba a imaginar que de tan tranquila me salieras mala Bala en el sentido que me encanta Y mucho de lo que a mí me hace falta Nunca me iba a imaginar que de tan tranquila me salieras mala A mí me gusta así Así está, perfecto Capítulo 3 Ya, perfecto Sangu沒有 Equipo No No